Música Música Agradeciendo la presencia de cada uno de los invitados especiales En esta mañana nublada pero calurosa Y a los equipos que están participando Damos formar inicio a esta ceremonia Inaugurar este torneo de Son Corchata Que es dedicado precisamente a dos personas De esta ciudad del Seibo Y que tiene patrocinios especiales Vamos a llamar Señor Fernando Mercedes Que tiene la palabra de bendición de este evento Y vamos a llamar a Fernando Mercedes Quien va a dar las palabras de bendición Que es lo primero que se debe hacer En un evento de esta naturaleza Adelante Fernando Mercedes Este es el momento donde vamos a invocar El nombre de Dios Vamos a estar todos en comunión Horas abajo Señor y Dios Te adoramos Te bendecimos Jesús Porque tú eres nuestro creador Tú eres Dios Nuestro padre Te pedimos Señor Que tú estés con cada uno de nosotros Mire este evento Señor Que se va a inaugurar hoy Esperando Señor Que tú Señor Nos des de tus más ricas bendiciones Estos diez equipos Dios Para que tú Señor Nos estés respaldando Y que todo salga bien Te lo presentamos En el nombre de Jesús Amén Gracias Fernando Ya estamos en buenas manos Vamos a llamar A los miembros de la Federación Dominicana de Softball Para que nos acompañen El Señor Ledesma Que pase por aquí Por favor Y Señor Coasco Que vengan por favor Aquí al Pichimbó Ex miembro de la Federación Dominicana de Softball Y nos están acompañando en esta mañana La copa tiene una dedicatoria especial A dos personas O el torneo Porfirio Lafontay Y Mercedes Que es el Pinto Todo conocido aquí en el Pinto Conocimos Qué es Y quién es La estandanza del Pinto En el Seibo También al ingeniero Ramón Algeni Hubiera A quien también se le está dedicando este torneo La copa que se va a jugar Es la copa Ayuntamiento Municipal Ya El síndico Gerardo Casanova Ha dicho que va a estar Como siempre lo ha hecho Apoyando el deporte De esta provincia del Seibo Vamos a recibir Palabras 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 a Carlos de Ramón Mercedes Miembro de la Asociación de Softball del Seibo Con ustedes Ramón Mercedes Niñito como cariñosamente le decimos Buen día Buen día Me toca a mí en nombre de la Asociación de Softball del Seibo Dar la bienvenida a todos En ese sentido Quiero En primer lugar Dar una calurosa bienvenida a las personas Que muy merecidamente Han sido designadas Para Llevar la principalía La dedicatoria de este torneo Son el Ingeniero Permito Viera Una persona Del Seibo Que Por mucho tiempo Fue Un baluarte Del baseball No solamente Del Seibo Sino La Universidad Autónoma De Santo Domingo Que fue Un lanzador Destacado Es una persona Que también Aquí en el Seibo Muchos De los contenes Las aceras Por donde nosotros Transitamos Fueron Construidas Inclusive La casa Donde vive mi mamá Fue construida Por Es decir Tiene En este Seibo Un gran arraigo Del Pinto Persona Que ha vivido Siempre Y cada Seibo Es mucho Lo que hay que decir Es una figura Que además De su participación En el deporte Se ha convertido Diría yo En un ícono Casi Folclórico De esta ciudad Por la multiplicidad De andanza En la que partizó Cantante Bebedor Buen deportista Buen amigo Y Con múltiples Cantidades Se podría escribir Un libro Un gran anecdotario En el libro Entonces Muy merecido En ese sentido Nosotros Damos la bienvenida A nuestros dos Patrocinadores La bienvenida A todos los integrantes De los diez De equipo Puede decirse Que es el mayor Torneo De un torneo Histórico Se va a celebrar Aquí en Seibo Bienvenida A todos estos Seibanos Que presiden En la ciudad De Santo Domingo Y en otros lugares Del país Que siempre Nos apoyan Si se me queda Algunos Me excusan Que son ellos Cesarín Que con Rafael Mirapaga Y en la revista En el asociado Federico Zorilla Finicio De Resma Fran Romero Pumalola Persona que También participó Aquí En las actividades Encontinuas Y se está Nuevamente Viniendo A las actividades Enseguen En el extranjero Que ya vino A crearse Para siempre Nuestro querido Amigo Emilio Coacú La persona Que decoyó En el sobol No solamente Aquí en el Seibo Sino a nivel nacional Mejor conocido Como Mirio La Araña Coacú Por los Lanzamientos Que tenían Muy difícil De batear Y otros Que están por aquí Si se me queda Algunos Me excusan Vinicio De Desma Es miembro De la Federación De Sobol Entonces A todos A los parásicos A las marinas De los equipos A los atletas A todo el que aquí nos visita Nosotros Le damos En nombre De la asociación De Sobol El Seibo A más cordiales Bienvenidas Deseamos Que este torneo Así como Es El más grande Que se ha celebrado Sea un ejemplo Del deporte Que gane El mejor Y muchas gracias Gracias Niñito Por esas palabras De continuación En esta inauguración De este evento Tan importante Para lo que Nos gusta El Sobol Recibamos Señoras y señores Ahora las palabras Del licenciado Guillermo Manuel Nolasco Quien tiene Algunas palabras De la asociación Con ustedes Guillermo Nolasco Buenos días Al síndico municipal De esta ciudad Del Seibo Al señor Cesario Jerónimo A los Comenajeados En este importante Evento Y a todos los amigos Y amigas Que nos acompañan En este día Que es muy importante Nosotros lo consideramos Así El deporte El deporte Es un derecho Que ha sido protegido Por la actual Constitución De la República Es bueno Que todos ustedes Lo sepan Esto significa De que todos Los gobiernos Entiendas El gobierno Municipal Como el gobierno Nacional Tienen La obligación Tienen La responsabilidad De aportar Su granito De arena Para que eventos Como este Se materialice En todo el territorio De la República Dominicana De todo es sabido Que en una sociedad Donde no se practica Deporte Es una sociedad Que va a declive ¿Por qué? Porque los vicios La corrupción El delito Lo va Arropando Y va absorbiendo Esa sociedad Nosotros tenemos Que aportar Como padre Como hijo Como hermano Y compañero Aportar también Para que el deporte Se desarrolle Y en ese sentido La asociación De softball De la ciudad Del Seibo Se ha preocupado En montar Este evento Que no ha sido fácil Este evento No ha sido fácil Montarlo Porque ustedes saben Que nosotros Estamos enclavados En el centro De la región Pero no tenemos Industrias No tenemos Las personas Que aporten Ese granito De arena Para poder conseguir Los uniformes Y que tenemos Que hacer un esfuerzo Extraordinario Para poder presentar Los equipos Adecuadamente Nosotros tenemos Una responsabilidad Que no debemos Eludir Los padres Todos los que estamos Aquí Y esa responsabilidad Consiste precisamente En presentarnos Diariamente O en el momento Que es su equipo Requerido A presentar Este espectáculo Es decir A venir A cumplir Con el compromiso Asumido En el día de hoy Nosotros tenemos Que seguir Marcando el ejemplo A una sociedad Que se nos está Yendo de la mano Yo quería decirle esto En nombre De la asociación De softball De la ciudad del Seino En condición De vicepresidente De esta asociación Muchas gracias Gracias Licenciado Guillermo Manuel Inolasco Agradecemos El patrocinio De las diferentes Personalidades Para el montaje De este evento El ayuntamiento Municipal La federación Dominicana De softball Agua y Umar En la persona De julio Marte Que no está En la mañana De hoy Aquí Pero ya Están las franelas Así como Otras personalidades Que han hecho Su aporte Para que este Evento Se inicie hoy Hoy Iniciamos El torneo Número 19 De softball Número 19 De manera Ininterrumpida Se ha venido Jugando softball Aquí en el Seibo Y ahora Con una mayor cantidad De equipo Recibamos Señoras y señores Las palabras El secretario De la asociación De softball Del Seibo Y en su condición De director técnico Héctor Julio Berroa Soy aquí con ustedes Señor Señor Está bien Está bien Eso no es improvisado Mi madre y yo Lo plantamos En el Señor Alcalde municipal Licenciado Alfredo Casanova Señor Gloria Del deporte Dominicano Miembro Del salón De la fama Y miembro Del salón De la fama De Cincinnati Cesarín Jerónimo Señor Enriquillo Evangelista Poeta De esta Tierra Que trasciende A nivel Nacional Y allende Los mares Que después Miembro De la fama De la fama